PA 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 Muy buenas a todos chiquis de ustedes, bienvenidos a un nuevo video por el playtime y me ha tocado monstruo, me ha tocado monstruo así que vamos a jugar y vamos a jugar vamos a jugar con el rubí hoogie boogie porque tiene aspecto de bola de navidad y creo puede estar muy guapo, y que me voy a poner pues creo que me voy a poner lo del grab pack otra vez para que no puedan escaparse de bi para que cuando yo use el sprint pueda matar, creo que un hoogie boogie puede ser buena, aparte, bueno, todos los autajes tienen un algo, no todos, pero la mayoría, que puede estar guapo, entonces venga, empezamos, pim pam pero si ya se ha ido la gente, tío si éramos siete y ya solo tengo cuatro a los que matar la gente se va llorando bueno, esta partida va a ser light pero bueno a lo mejor pasa alguna cosa chula uno, dos tres por ahí no puedes saltar, macho por ahí no puedes saltar te he pillado con el sprint y uno menos venga, y que siga la fiesta don't stop the party escucho pasos don't stop the party te pongo ahí un rubí ¿qué te parece mi rubí? desde ahí te vas a rescatar, compañero igual no llegas uy, todavía no te has ido uy, que no se va uy, pero si te he visto, compañero uy, si te he visto uy, no le he dado, no le he dado no le he dado pero ahora sí ahora sí y ahora sí hay que apuntar hay que apuntar, chicos hay que apuntar siempre apuntar la verdad es que lo de los hoogies deberían cambiarlo deberían meterle un buff a los hoogies yo siento como que les falta algo siento que les falta algo para ser más fuertes escucho algo, tío escucho pasos pero no sé dónde escucho pasos pasos del rubí pasos del rubí tío, pues me da rabia que la gente se salga, tío si no te salen partidas chulas cuando la gente se sale pues al final estás peleando contra menos personas y no mola, tío no mola mola pelear contra los contra todos he escuchado algo ahí abajo vale no mola creo que están por aquí no te metas pepe, error vale no se va por las puertas no se va por los ganchos se va por el gancho no bien, bien bueno no, no lo están haciendo mal el player me cuesta controlar el tema mira, estaban haciendo aquí puldes de verdad yo creo que son gente de taquilla yo creo que estoy jugando contra gente de taquilla escucho pasos por aquí detrás por abajo escucho pasos ya no macho esta gente está escondida estoy jugando escondida con el rubi pues toma rompo esto ala jugando escondida ahora tengo que seguir poniendo monigotes de estos y tengo que estar atentos a la pantalla están haciendo este puzzle les falta uno para terminar este puzzle acaban de dar una voltereta anda una voltereta no se donde pero anda una voltereta vale está salvando aquí ostras están bien ocultos no he pegado a nadie todavía con uy que bien lo he hecho ahí justito tío si no se me escapaba si no le pillaba ahí se escapaba ya vale ha rescatado a alguien abajo y ha subido hacia arriba y está haciendo este puzzle y no me escucha venir según parece se ha ido para acá creo vale este es el que sabe jugar vamos a seguirle si puedo pasar no me lo puedo creer esto está bugueadísimo tío que asco está bugueado eso no puedes pasar vale bueno no pasa nada vas a subir por aquí lo sé efectivamente está subiendo por ahí si pillamos a ese nos cargamos gran parte de la partida y creo que lo vamos a pillar la verdad bien a ver podrías haber escapado como podrías no haberlo hecho vale ese fuera todos los juguis como los puedes mover tienes que ir moviéndolos más o menos para intentar detectar por donde se mueve la gente escucho la multileta escucho pasos tío como voy a escuchar pasos y no saber donde están que mal se me da controlar los pasos tío que mal se bueno no sé si puedo pasar por aquí o sea que para abajo sí pero para arriba no pues que bien ¿no? ¿dónde estáis compañeros? bueno al final el vídeo va a ser largo y todo me han fallado un pool de abajo a ver hacia dónde va vale sigue ahí no me cierra la puerta uno dos tres voy a cerrar la puerta compañero pero están haciendo puzzles despacito pero están avanzando están haciendo un pool de arriba están haciendo el pool de arriba están haciendo este creo creo uno ¿y dónde está el otro? el otro no se ha tirado vale no le he encerrado bueno ¿dónde vas? ¿dónde vas compa? ¿dónde vas? bueno GG ha sido una partida rara ha sido una partida rara 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 pero bueno me dan experiencia 14 kills uno contra uno porque los otros dos no han hecho ni puzzles y el otro vete todos a ver si ha hecho algo pero bueno por lo menos he traído a Huggy Buggy Rubí no obstante no obstante con eso de no jugar en tercera persona con el monstruo se ve se ve peor tío molaría verlo así tío a ver yo entiendo que si eres survivor y te mata Huggy Buggy Rubí flipas con los dientes brillantes como una bolita de navidad pero si no te quedas como un poquito raro por cierto poco se habla de 12.000 tickets 12.000 toy tickets bueno pues esto ha sido una partida con Huggy Buggy Rubí siempre que me lo demuestro salga bien o mala la partida hay que subirla porque como te toca tan pocas veces pues hay que aprovecharlo eso sí muy feo la gente de verdad éramos 4 éramos 7 y 2 se han salido nada más empezar y he jugado contra 4 pero bueno si os ha gustado espero vuestros likes suscribiros si no lo estáis y hasta la próxima chao